Hola botineros, ¿cómo están? Según medios ingleses, el Diu Martínez estaría en la mira del Manchester United. Esta negociación solo se llevaría a cabo si Dodi De Gea no renueva su contrato. El conjunto de Manchester estaría dispuesto a ofrecer 67 millones de dólares por el arquero del seleccionado argentino. Facundo Medina, defensor argentino que milita en el Lenz y que surgió en los inferiores de River, fue detenido ya que su exnovia lo acusó de violencia de género durante una cena navideña. El jugador fue puesto en libertad con cargos, por lo tanto, deberá enfrentarse a un juez para prestar declaración cuando se lo cite. Mostaza Merlo, que fue campeón con Racing en 2001, criticó la actual dirigencia de la academia. Yo veo muy desunida la dirigencia, en Racing se tienen que unir los dirigentes y armar un buen equipo. El manager o los dirigentes tienen que elegir buenos jugadores para llevarle al entrenador, expresó. Facundo Mura, lateral derecho que jugó en la última temporada en Colón y que pertenece a Estudiantes, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Racing. Todavía falta saber si será a préstamo con opción de compra o si la academia se quedará con el 50% de la ficha del jugador. Pero además, Mura ya tiene acordado su contrato con la dirigencia del club de Avellaneda. Pensando en el 2022, son dos los equipos que están sin entrenador y tres los que deberán definir la continuidad de los que ya estaban al mando. En Independiente, ya suspendidas las elecciones hasta nuevo aviso, son los Moyano quien deberán sentarse a hablar y decidir sobre Julio César Falcioni y si seguirá o no siendo técnico del equipo. El que la tiene más complicada es San Lorenzo, ya que tres candidatos rechazaron las propuestas para dirigir al ciclón, Crespo, Heinze y el cacique Medina. En Colón, aunque todavía no se hizo oficial, todo parece indicar que Eduardo Domínguez no seguirá en el equipo santafesino y ejecutará su cláusula de salida que su contrato le permite. Otro que no tiene entrenador es Talleres, tras la salida de cacique Medina. André Fassi tiene en carpeta su Bueldía, Heinze y hasta el anteriormente mencionado Domínguez. Por último, el ascendido Barraca Central parece que va a tener que buscar un nuevo DT, ya que todavía no está confirmada la continuidad de Rodolfo de Paoli. En las últimas horas, Eduardo Domínguez volvió a sonar fuerte en Independiente. Su salida de Colón no es oficial, pero al barba le seduce la idea de dirigir al club de Avellaneda y es por eso que está a la espera de que la dirigencia del Rojo defina qué va a hacer con Falcioni. ¿Se dará? Federico Mancuello será nuevo jugador del Puebla de México. El volante rechazó ofertas de Vélez e Independiente y seguirá su carrera en el exterior. La intención del equipo de Linears era renovar el contrato de Mancu, pero no llegaron a un arreglo. Por otro lado, el club de Avellaneda le había entregado una oferta mediante el Rolf y Montenegro, pero no prosperó. ¿Boca ganará una nueva copa para escritorio? Si bien el año futurístico ya terminó, todavía queda pendiente decidir cuándo se jugará el trofeo de campeones 2020, que nunca se disputó debido a la pandemia. Este certamen lo disputan el campeón del torneo local con el campeón de la Copa de la Liga y en 2020 el Ceneice fue quien se dueñó de ambos trofeos. Es por eso que en las últimas horas Eduardo Espinoza, presidente de Banfield, dijo que River, subcampeón de la Liga, y Banfield, subcampeón de la Copa Diego Maradona, deberán jugar un partido para definir quién es el rival de Boca en la final. Pero Cristian Malaspina, el vicepresidente de la Liga Profesional y presidente de Argentinos, salió a desmentir esta versión. El trofeo de campeones según Eduardo Espinoza lo podría ganar un subcampeón. Paremos esta locura. No se aprobó en mesa de la Liga ni en comité de AFA. Marcelo Tinelli te rodeaste muy mal. Ganó los dos torneos Boca y es el ganador, expresó mediante un tuit. Según el reglamento, quien tendría la razón es el presidente del taladro. En caso de repetirse el campeón en ambas competiciones, el equipo que la disputará será el subcampeón del campeonato de primera división de la Superliga 2019-2020, dice la norma. ¿Vos qué opinás? Alex Vigo, quien todavía no se adaptó a River y suma pocos minutos, aparece en carpeta de dos clubes del fútbol argentino, News y Talleres. En principio, el club de Rosario ya habría hecho una oferta para quedarse con el lateral derecho del millonario. El representante de Facundo Farías ahora comentó que en las últimas horas recibió un llamado desde España por el jugador. Hoy me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo, y me pidió una semana. Es exjugador y jugó en Atlético Madrid. Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa. Si esta semana ni Boca ni River avanzan, vienen muy fuerte por el chico que no tiene pasaporte, aseguró el representante del jugador. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.